Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de Expo Construir la TAM 2020. Agradecemos a todos su presencia en la primera Expo Virtual de la Construcción. La siguiente charla estará a cargo de Javier Vergara, de Ciudad Emergente, que desde Chile se conecta para hablar acerca de tácticas y herramientas para construir colectivamente las ciudades. Conferencia vinculada al track de Ciudades Inteligentes. Antes de iniciar, déjenme contarles que Javier es cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Se ha especializado en combinar proyectos de innovación social, emprendimiento, participación ciudadana y tecnologías aplicadas a la ciudad. Javier también ha trabajado en diversos proyectos de urbanismo táctico y ordenamiento territorial en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es también cofundador de Plataforma Urbano y Plataforma Arquitectura de Citizen y en 2006 fue elegido uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por revista El Sábado y el Centro de Liderazgo Estratégico. Ha expuesto ponencias sobre urbanismo táctico en la Universidad Autónoma de México, Colombia y el Latin GSD de Harvard. ¿Estamos listos, Javier, para poder comenzar? Espero que me escuchen bien y que se vea la pantalla. Muchas gracias, muy honrado de participar de este seminario virtual. Me encantaría estar por allá, pero la tecnología nos ofrece muchas cosas. La tecnología es inteligente a veces. Vamos a partir y esta presentación, ojalá que quienes están participando, no sé si hay un chat donde uno puede hacer preguntas. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿Hay un chat disponible o no? Hay las preguntas que la audiencia va escribiendo. Perfecto. Sin caber. Al final, yo le leo las preguntas que la audiencia va escribiendo en el chat. Así que no se preocupe, yo estoy conmigo. Buenísimo. Mira, vamos a partir hablando un poquito de esta idea de tácticas y herramientas para poder hacer mejores ciudades. Y yo entiendo, claro, como tú bien comentabas, que esto está dentro del contexto de la mirada de ciudades inteligentes. ¿Correcto? Para muchos de los que les interesa este tema de la ciudad inteligente, probablemente han escuchado hablar que la ciudad inteligente solo se entiende y solo existe si es que hablamos más bien de una ciudadanía inteligente. Este es un concepto que se habla mucho en las discusiones de ciudad inteligente de Smart City. No podemos pensar en una ciudad inteligente si es que no hay una ciudadanía inteligente. ¿Correcto? No es nada nuevo para muchos de los que les interesa este tema. Es algo que se repite bastante de entender esta dicotomía entre la ciudad inteligente y el ciudadano inteligente. Entonces, me quería hacer un pequeño ejercicio a los que están en la casa, a los que están conectados, para que nos pusiéramos a pensar qué creen ustedes que hace a un o a una ciudadano inteligente. ¿Qué nos hace ser inteligente? ¿Qué cosas pueden hacernos ser inteligentes? Ya sea un ciudadano o un ciudadano. Entonces, si nos ponemos a pensar qué cosas nos hacen ser inteligentes, íbamos a esta imagen, a esta foto, ¿cuáles de estas personas que están acá creen ustedes que es el ciudadano o la ciudadana inteligente? Por su simple, en el fondo, imagen que uno está mirando acá. Quizás la pueden escribir en el chat, pueden decir, yo creo que es el ciudadano inteligente o la ciudadana inteligente. O los ciudadanos inteligentes en esta imagen serán, no sé, esta señora que está con la revista, que está investigando, o será en verdad este personaje que está allá atrás observándolo, está como orientando. O más bien esta persona que está como muy interesada ahí en las fichas que están reuniendo. ¿Quién creen ustedes que son o son o es ese ciudadano inteligente quizás en esta otra imagen, que es muy distinta? No es en una sala, ¿no es cierto? No es en una sala de estudio o en un workshop, es en la calle, es en un espacio público. ¿Quién creen ustedes ahí que es o es el que lidera ahí el concepto de ciudadano o ciudadana inteligente? ¿Será este caballero que está cruzado de manos, que está con una mirada, que es un sabio, o más bien los niños? ¿Serán ellos los que están en una actitud más inteligente que otros? ¿O esta persona que está a la izquierda de la imagen con un bastón, no es cierto? ¿Qué creen ustedes? Lo estoy provocando un poquito para los que quieran poner en el chat su respuesta. Después las podemos comentar más hacia el final de la presentación. Yo entiendo que muchos de ustedes se están conectando desde Guatemala. Bueno, esto es en Guatemala. ¿Quién creen ustedes ahí que es el ciudadano inteligente? ¿O la ciudadana inteligente? ¿Serán todos los que están ahí? Quiero en el fondo poner esta primera serie de imágenes, simplemente para abrir una conversación con ustedes sobre la ciudad inteligente y los ciudadanos inteligentes, para que pensemos un poquito qué tienen en común estas imágenes. Más allá de que hay personas que están trabajando sobre algo, pasándolo bien en la calle, al menos desde lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes, los ciudadanos o las ciudadanas inteligentes se caracterizan principalmente quizás porque porque tienen una capacidad, ¿no es cierto? Una capacidad, algo que hay detrás de ellos, ¿no es cierto? De sentirse de alguna forma protagonistas de un cambio. Sentirse que ellos pueden generar un cambio positivo en su entorno. Aquel ciudadano inteligente, digamoslo como un ciudadano que abre los ojos y se da cuenta de un problema que hay en un lugar, sea una persona, da lo mismo donde venga, sino que se da cuenta de un problema y decide generar un cambio positivo en su entorno. Y ese cambio tiene que ver con poder vivir una vida que esa persona, llamémosla ciudadano inteligente o ciudadana inteligente, tiene razones para valorar esa vida. Eso tiene que ver con ciudad inteligente. Entonces, una primera cosa es como esa capacidad que tienen las personas de despertar, ¿no? De decir, hagamos un cambio. Y lo otro tiene que ver con un ciudadano inteligente o una ciudadana inteligente que es capaz de superar las barreras que hay frente a él o ella, o ellos o ellas. Esas barreras, uno podría decir, bueno, ¿pero a qué se refiere Javier? ¿A qué barreras estamos hablando? Bueno, la verdad que son múltiples. Cuando hablamos de ciudad inteligente, probablemente nos vamos a topar con una cantidad enorme de barreras para poder vivir una vida que nosotros tenemos razones para valorar. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, en el mundo y el mapa, si uno viera el mapa de la desigualdad en el mundo, esa es una gran barrera. La distribución del ingreso es una barrera muy grande para que alguien pueda vivir el tipo de vida que tiene razones para valorar. De hecho, con el COVID, de hecho, si uno ve ese mismo mapa de desigualdad y uno ve los casos de mayor contagio en el mundo, obviamente que hay ciertos lugares y ciertos países y ciertas ciudades que el COVID les va a pegar de una manera mucho más grande y las barreras van a ser mucho más difíciles de superar. Cuando uno ve, por ejemplo, esta ciudad, que es una ciudad que, es una foto que ha circulado mucho en publicaciones, en medios, es una ciudad latinoamericana, es la ciudad de Sao Paulo, donde uno ve la desigualdad que quizás no es tan lejana a la que uno puede ver en la ciudad de Guatemala o en Tegucigalpa o en la ciudad de Panamá, ¿no es cierto?, o en la misma Santiago de Chile o en Buenos Aires. Tiene que ver con esa desigualdad que es tan brutal y que a veces nos hace pensar que los cambios en la ciudad es muy difícil de generarlos. De hecho, en esos contextos es cuando uno ve mucho a veces la inteligencia de la ciudadanía. Por ejemplo, con el COVID, en los lugares más vulnerables de Latinoamérica, uno ha empezado a ver cómo las personas son solidarias entre ellas, abren los ojos frente a un problema y deciden actuar. No sé si en Guatemala o en Honduras o en los países de Centroamérica, o al menos en Sudamérica, se habla de la olla común. Al menos en Chile se habla mucho de la olla común. La olla común, de hecho, era muy popular en los años de dictadura, cuando había mucha pobreza, y ahora con el COVID-19, los niveles de pobreza han aumentado significativamente porque mucha gente ha perdido su empleo. ¿Qué cosa más inteligente que ponernos todos de acuerdo para compartir los alimentos? Eso tiene que ver con ser un ciudadano inteligente, ¿no? Pero esa inteligencia de empezar a colaborar entre unos y otros muchas veces se enfrenta con barreras, ¿no es cierto? Volviendo al tema de las barreras. Esta barrera, claro, es muy literal, es una reja, pero estas barreras muchas veces impiden que las personas puedan colaborar, como en una olla común tan sencilla, ¿no? Estas rejas tienen que ver con las desconfianzas. Muchas veces es muy difícil impulsar un cambio en una ciudad por los niveles de desconfianza que hay en una comunidad, por los niveles de desconfianza que hay entre las personas. De hecho, cuando uno ve estos gráficos de la confianza que hay entre las personas, que se llama la confianza interpersonal, uno se da cuenta que lamentablemente en Latinoamérica, y hay algunos países pintados en amarillo, tienen muy poca confianza entre la gente. De hecho, Chile, desde el país donde yo les estoy hablando hoy día, tiene una confianza interpersonal muy baja. Solamente el 12% de los chilenos confía en alguien que no es de su familia cercana o de sus amigos. O sea, quiere decir que el 88% de los chilenos desconfía de un extraño. No sé cómo será en los países donde ustedes están hoy día conectándose, pero por ejemplo México, Uruguay, ¿no es cierto?, España. Los países hispanoamericanos tenemos niveles de confianza muy bajos. Por lo tanto, quiero un poco volver a recordarles, lo que estamos hablando de ciudad inteligente tiene que ver, y al menos la mirada que yo les quiero plasmar, tiene que ver desde una ciudadanía inteligente, y sobre todo desde una ciudadanía inteligente cuando hablamos de desarrollo humano. Lo que yo les mostré recién en algunas slides, cuando hablamos de esta capacidad que tienen las personas de poder generar, abrir los ojos y hacerse más responsables de su barrio, tiene que ver con el desarrollo humano mirado como la expansión de la capacidad de las personas. Eso tiene que ver con expandir la capacidad, y cuando hablamos de eso y nos imaginamos esta imagen, eso tiene mucho de ciudadanía inteligente, porque fíjense lo que están haciendo estas personas en esta imagen. Acá hay un niño, ustedes muy bien lo ven, rodeado de algunas personas, pintando un paso peatonal. Alguien diría, oye, pero ¿qué tiene eso de inteligente? Bueno, la verdad es que estas personas que están haciendo este paso peatonal se dieron cuenta, se abrieron los ojos de un problema que había en su barrio, que tenía que ver con los accidentes de tránsito, en el barrio donde ellos vivían, y decidieron pintar un paso peatonal, un paso para que la gente pudiera transitar de forma segura. ¿Qué más inteligente que decir vamos a solucionar el problema desde una acción, desde una acción concreta, desde algo táctico, algo que es rápido, ligero, relativamente barato de hacer, y lo hacen. De hecho, esa acción tiene que ver con sentirse capaz de generar un cambio. Y está muy conectado a una conversación quizás mucho más profunda que podríamos hablar en una ocasión, en una segunda ocasión. Tiene que ver con entender el desarrollo como una capacidad que tienen las personas para poder generar un cambio. Eso está muy arraigado en las teorías de desarrollo humano que impulsó a Martí Asen en el programa, bueno, básicamente más que en el programa, las teorías de desarrollo humano son los fundamentos que tienen Naciones Unidas hoy en día en su quehacer. Cuando uno habla de desarrollo humano como la capacidad que tiene la gente de generar un cambio, está hablando de esto, está hablando de los objetivos del desarrollo sostenible finalmente. Entonces, eso es un poco para yo, primero pintar un escenario de qué vamos a mostrar como tácticas y herramientas para poder construir colectivamente la ciudad. Esa idea de desarrollo humano, esa idea de ciudad inteligente como ciudadano inteligente, como un ciudadano que es capaz de generar un cambio, que es capaz de transformar la ciudad, es algo que en Ciudad Emergente impulsamos con mucha fuerza. Para los que no hayan escuchado de Ciudad Emergente, nosotros somos una organización no gubernamental, una ONG, ¿no es cierto?, que busca, que tiene como propósito poder construir la ciudad con estos ciudadanos inteligentes o ciudadanas inteligentes que quieran colaborar, ¿no es cierto?, y quieran poder mejorar la ciudad para hacerla más vivible. Una ciudad construida de forma colectiva. Y ese sueño o ese propósito que tenemos en Ciudad Emergente lo hemos llevado a más de 10 países en los años que ya llevamos, son cerca de casi, bueno, 9 o 10 años, trabajando en esto en países como Colombia, Perú, Guatemala, hemos trabajado en Estados Unidos, en Chile, principalmente porque aquí están nuestras redes, con una metodología que la llamamos urbanismo táctico, ¿sí? Urbanismo táctico muy vinculado a esta idea del ciudadano inteligente que es capaz de sentirse capaz de hacer un cambio y superar una barrera, ¿no es cierto?, superar las barreras que a veces tenemos para poder vivir una buena vida en un buen lugar. Por lo tanto, esta metodología de urbanismo táctico son acciones sencillas, son acciones de corto plazo, fáciles de hacer, relativamente baratas de hacer, ¿no es cierto?, pero que buscan generar un cambio en el largo plazo, un cambio más profundo en la ciudad, ¿sí? Esa metodología de urbanismo táctico consiste en construir las acciones de forma colectiva, colaborar con alguien, ¿no es cierto?, midiendo el impacto que tiene eso, medirlo si es que básicamente eso tiene un impacto positivo, negativo, ¿no es cierto?, si es que lo que yo voy a hacer va a generar mayor cohesión social, va a generar mayor impacto económico, va a tener un impacto en el medio ambiente, hay que medirlo, ¿sí?, para poder finalmente aprender de esas acciones y poder quizás transformarla en una política pública, en un cambio en el diseño de la ciudad o en un cambio de hábitos, ¿sí? Esta metodología de urbanismo táctico no es nueva, no es nada nuevo y tampoco lo inventamos nosotros en Ciudad Emergente, sino que la hemos puesto a prueba con mucha fuerza, con mucha seriedad, yo diría, y pasándolo bien. Pero hace muchos años en las ciudades, yo les diría ya hace casi más de 40, 50 años, quizás más, ¿no es cierto?, en los Países Bajos, en Europa, uno veía estas acciones de personas que sentían capaces de generar un cambio, sentían la capacidad de superar las barreras que a veces tenían para poder hacer estas cosas, esta es la época hippie, ¿sí?, cuando habían muchas personas en Ámsterdam pintando ciclovías en las calles de sus ciudades, sintiéndose con la capacidad de despertar por un cambio, diciendo, bueno, si no tenemos las ciclovías que nos gustaría, demandémoslas, busquemos cómo generar ese cambio y entre todos empezaron a expresar esa necesidad, se empezaron a organizar por un cambio, ¿no es cierto?, algo que llamamos como empoderamiento ciudadano. Cuando uno va hoy día a ciudades como Copenhague o Estocolmo y se encuentra con este tipo de infraestructura en la ciudad, con este tipo de calles, ¿no es cierto?, que están pensadas para pedalearlas, para poder circular sin contaminar, ¿no es cierto?, estamos hablando de ciudades que de alguna manera no lo hicieron, no fue gratuito esto, alguien tuvo que despertar por ese cambio, ¿sí? También eso ocurrió en ciudades de los Estados Unidos en los últimos 10 años, de hecho, esta tendencia al urbanismo táctico se puso muy en boga, yo diría que desde el año 2007, 2008, quizás 2009, 10, en la ciudad de Nueva York, cuando empezaron de forma táctica, de forma rápida, de forma liviana y barata, a transformar las calles que tenían de calles para los autos, ¿no es cierto?, en calles pensadas para los peatones, en calles pensadas para caminarlas, para poder en el fondo sentir la ciudad más a escala humana. Esa metodología de urbanismo táctico con acciones tan sencillas como, por ejemplo, bombardear de asientos un espacio público para ver qué pasa, sin el ánimo de que sea permanente, sino de probarlo y testearlo, ¿no es cierto?, es una manera muy inteligente de empezar a empoderar a las personas por el cambio que uno quisiera. De hecho, quizás lo bello de estos ejemplos es que partieron como pilotos estas acciones de urbanismo táctico y se transformaron en cambios permanentes porque las personas dijeron, bueno, esto en verdad sí que tiene un beneficio. Y estas acciones, de hecho, también han ocurrido en Latinoamérica, no son simplemente el urbanismo táctico en Europa o en Estados Unidos, no, están pasando también en Latinoamérica. Esto, de hecho, hace ya unos, claro, casi siete años, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santiago, en Ciudad Emergente empezamos a transformar los paisajes que estaban básicamente, los paisajes urbanos, las calles de la ciudad que eran a veces estacionamientos de vehículos ilegales, ¿no es cierto?, en plazas. Decir, bueno, ¿por qué no transformamos esto y probamos un cambio? Siempre coordinados con el municipio, con los vecinos, ¿no es cierto?, para poder testear cambios en las ciudades de forma rápida y ver si es que esas cosas de alguna manera pueden transformarse en un cambio permanente. Esta acción la llamamos las ocuplazas, son ocupaciones de pavimentos pensándolas en transformar en calles para las personas. De hecho, acciones tan sencillas como esas inspiraron en la ciudad de Santiago a transformar esos experimentos pequeños en políticas públicas. De hecho, después de haber hecho estos experimentos en la ciudad de Santiago, el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, el gobierno metropolitano de la ciudad transformó estas pequeñas acciones en políticas públicas llamadas las plazas de bolsillo. Y eso simplemente para darles unos ejemplos de estas acciones y estos métodos de urbanismo táctico que tienen que ver con que las personas se despiertan por un cambio, ¿sí? Dicho eso, me gustaría, en los minutos que voy a presentar ahora, yo diría que vamos como por la mitad, tiene que ver ahora cómo despertamos al momento que estamos hoy día, ¿no? Hoy día estamos viviendo un momento muy único en la ciudad. En tiempos del COVID-19, de hecho, los métodos de urbanismo táctico parecieran ser muy inteligentes para el momento que estamos viviendo. Pareciera que, en el fondo, son acciones muy ad hoc y muy pertinentes al momento que estamos viviendo. No solo porque se los comparte, se los digo yo desde Ciudad Emergente, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando uno ve a la Organización Mundial de la Salud y ellos básicamente nos dicen, oye, para el COVID-19, una de las cosas que más deberíamos hacer hoy día es fomentar que la gente camine y ande en bicicleta. Cosas que uno diría, bueno, ¿cómo las implementamos? Son complejas de hacer. La verdad que si uno lo mira desde una perspectiva táctica, es bastante factible de hacer. De hecho, ciudades en España, ciudades en Europa, han empezado a generar de forma táctica cambios muy concretos para poder abordar el tiempo que estamos viviendo hoy día. De hecho, tipología de urbanismo táctico durante COVID-19, como las extensiones de las veredas de las ciudades, como desarrollar de forma táctica una ciclovía que sea rápido de pintar para que la gente se pueda mover y caminar en una ciudad que requiere de una distancia física. Hoy día, las personas, lamentablemente, no podemos estar en medios de transporte aglomerados porque nos corremos el riesgo de contagiarnos con el coronavirus. Por lo tanto, tener mayor espacio en la ciudad para caminar y para movernos es mucho mejor que tomar las calles para moverse en vehículo porque los vehículos básicamente generan mucha más contaminación de lo que puede generar una bicicleta. De hecho, somos más propensos a contagiarnos del virus en aquellas ciudades donde la contaminación del aire es más alta. Por lo tanto, ¿cómo podemos fomentar una movilidad que sea ad hoc a los tiempos que estamos viviendo? Tiene una respuesta en el urbanismo táctico. Tiene una respuesta en cómo fomentamos de forma rápida y barata tipologías como, por ejemplo, lo que empezó a hacer Berlín. Rápidamente, en marzo de este año, la ciudad de Berlín en Alemania, ¿no es cierto?, empezó a ensanchar las ciclovías que ellos tenían. Dijeron, bueno, tenemos ciclovías, pero para que la gente pueda andar segura, tenemos que ampliarlas. No pueden hacer las mismas ciclovías que tenemos. Y empezaron a expandir su red de ciclovías, a ensancharlas, a hacerlas más generosas, ¿no es cierto? La ciudad de Bogotá, ¿no es cierto?, acá en la región latinoamericana, la alcaldesa de Bogotá rápidamente, a principios del brote de COVID, decidió instalar más de 35 kilómetros de ciclovías tácticas emergentes. Imagínense lo inteligente de la respuesta. Es decir, hay que responder ahora y hay que, en el fondo, darle la oportunidad a las personas de que puedan moverse de una manera que sea barata, que sea económica y que, en el fondo, tampoco genera más contaminación en la ciudad. Eso simplemente para darles algunos ejemplos generales y antes de entrar a ejemplos bien concretos que hemos hecho en Ciudad Emergente, ¿sí? Les voy a mostrar tres ejemplos de cómo estas tácticas, en el fondo, pueden ayudarnos a empoderar a las personas, a transformarlos en estos ciudadanos, llamémoslos como ciudadanos protagonistas de los cambios, ¿no es cierto?, para hacer un sinónimo a un ciudadano o a una ciudadana inteligente, un ciudadano protagonista de los cambios. El primer ejemplo que les quiero mostrar, estos son en la región de Latinoamérica. Es en la ciudad de Panamá. Es cuando, ¿qué pasa cuando uno tiene una idea de la ciudad que quiere, pero tiene muchas dudas? Tiene muchas dudas sobre si es que los cambios los podemos hacer, si es que voy a generar mayor problemas con esto. ¿Qué pasa cuando uno tiene una idea, pero quiere implementarlo y hay muchas dudas? Este ejemplo que les quiero mostrar es una metodología de urbanismo táctico y tiene mucho que ver con empoderar a las personas en generar un cambio a partir de la situación que les muestro en esta imagen, ¿no? Este es un piloto que se realiza en la ciudad de Panamá, en una zona que se llama la Avenida Central, muy céntrica, ¿no es cierto?, donde si se pueden dar cuenta, más del 55% del espacio de esta zona, que es la zona de la Avenida Central, está dedicado para el vehículo motorizado y un 45% para los peatones. Y la estrategia táctica que se hace acá es consolidar el espacio del vehículo en un porcentaje menor, en un 20%, reducir el espacio del vehículo para poder aumentar el espacio para los peatones en un lugar altamente transitado por peatones, básicamente. Esa fue la razón de por qué transformar este lugar. Si se fijan, esta es una intervención que más que ser una intervención anti vehículo o anti automóvil, lo que hace es darle más espacio a las personas ordenando el tráfico. Esta es una, claro, una intervención no anti vehículo, sino más bien pro persona, que lo que tiene es que reordena el espacio de la ciudad en base a una acción donde las personas pueden empezar a darle un uso distinto al espacio público y empezar a explorar formas creativas de poder tener una mejor calidad de vida también. Este piloto de la ciudad de Panamá, llamado Panamá Camina, lo realizamos junto al Banco Interamericano de Desarrollo, junto al Estudio GEL, a Vía Plural, la Universidad de Panamá, y una serie de estudiantes, ¿no es cierto?, y voluntarios que empezaron a entrenarse en esta capacidad de transformar la ciudad con métodos de urbanismo táctico. Recuerden que les comenté que estas metodologías hay que construirlas de forma colectiva, pero hay que medirlas. Si uno no las mide, uno no sabe el impacto que tiene. Puede ser una muy bonita foto, muy colorida, pero si no tenemos los datos que nos hablen de cómo eso impacta en la movilidad o en la percepción de las personas, ¿no es cierto?, no podemos medir o no podemos ver el desempeño que tiene. Mediendo el impacto de este proyecto de Panamá Camina, el 85% de las personas que fue encuestada en la intervención, ¿no es cierto?, durante los tiempos, durante el periodo que estuvo a prueba el piloto, consideró que era una muy buena idea mantener esto tal cual era, como dejar la calle peatonal en la sección que se había hecho de forma permanente. O sea, antes de tomar la decisión entre cuatro paredes, entre cuatro expertos iluminados, acá lo que se hizo fue un piloto para probar, para decir, ¿por qué no probamos esto y vemos qué opinan las personas, qué quieren ellos, ¿no es cierto?, 72% de las personas que fueron encuestadas consideró, por ejemplo, que el proyecto era bueno o muy bueno, lo que es un gran argumento desde una mirada más política, ¿no es cierto?, de, bueno, si es que el alcalde quiere dejar esto de forma permanente, tiene un dato que lo respalda, ¿no?, no se quema lo bonzo con una idea, sino que va a poder hacer una decisión, va a tomar una decisión en base a una evidencia. Por ejemplo, una evidencia era que el 45% de las personas consideraba que este proyecto contribuía a aumentar también la seguridad del sector. Por lo tanto, esa acción de urbanismo táctico partió como una acción de corto plazo, pero el municipio de Panamá decidió dejarla de forma permanente. Tiene que ver con una acción de corto plazo que busca generar un cambio de largo plazo. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es muy cercano a la ciudad de Guatemala, ¿no es cierto?, y tiene que ver con cuando uno necesita sumar fuerza y colaborar para lograr un mayor impacto. Este es un proyecto que, bueno, que lo hicimos en una cooperación internacional, ¿no es cierto?, llamado Tácticas para Barranquear, junto a la Fundación Crecer Guatemala, el Taller Torus, Taller Acá, Arikneco, bueno, y una gran cantidad de organizaciones que luego están constituidas como la Mesa de Barranqueros, ¿sí? Probablemente alguno de ustedes los conoce, son personas muy, muy líderes, yo diría, claro, como un buen ejemplo de los ciudadanos inteligentes que uno quiere promover y que el ejemplo que les muestro acá de Tácticas para Barranquear nace de una experiencia piloto para poder probar cómo poder habilitar de forma participativa los barrancos de la ciudad de Guatemala, sabiendo, muchos de los que quizás se conectan y están en la ciudad de Guatemala saben que gran parte de la ciudad, más del 40% de la ciudad, son barrancos, son lugares maravillosos, pero que lamentablemente se han ido contaminando sus aguas, ¿no es cierto?, se han ido devastando en su condición natural, por lo tanto, lo que se hizo en este ejemplo de urbanismo táctico fue invitar a la comunidad a volver a barranquear en estos lugares, ¿no es cierto?, eso que antiguamente se hacía mucho en la ciudad de Guatemala, cuando uno bajaba a las tardes, en los fines de semana, a acercarse a la naturaleza, que se ha ido perdiendo lamentablemente, yo entiendo que es un hábito que era muy potente hace décadas atrás y aquí lo que hicimos fue como invitar a los vecinos de la zona 10 y la zona 15 a probar un experimento muy conectado con los objetivos del desarrollo sostenible y tenía que ver con cómo invitar a las personas a reunirse adentro de un barranco a conversar sobre cómo recuperarlo y esto fue muy interesante porque más allá de juntarnos a conversar, también fue una oportunidad de conectar los barrios de la zona 10 y la zona 15 con unas zonas que pudieran en el fondo permitir entrar a este lugar y disfrutarlo. Este de hecho fue un piloto que se hizo en un lugar llamado la jungla urbana que ya venía con una fuerza muy potente de toda la comunidad que viva alrededor de ese parque llamado la jungla urbana. También se realizaron algunas acciones de limpieza demostrativas, ¿no es cierto? Esto fue el año 2017-2018 para poder en el fondo motivar y abrir esos ojos. Cuando hablábamos de ciudadano inteligente recuerdan que yo les hablaba de un ciudadano que abre los ojos y se da cuenta de un cambio. Pasó una historia muy bonita en este ejemplo porque estos niños que están acá me contaba Julián Castillo un gran colaborador y amigo de Ciudad Emergente que estos niños que estaban acá antes de las tácticas para barranquear bajaban con ondas y con piedras a matar aves. Esa era su entretención. Claro, los niños básicamente lo hacían por entretención sin saber muy bien cómo la riqueza natural y la de la flor y la fauna de los barrancos donde ellos mismos vivían. Luego de las tácticas para barranquear y durante las tácticas de barranquear se hicieron avistamientos de aves, se realizaron actividades con organizaciones medioambientales para enseñarle a los niños y a la comunidad lo importante que es preservar esa riqueza de la flor y la fauna de los lugares. Claro, durante esta acción básicamente los niños aprenden a apreciar esa riqueza que tienen. Por lo tanto, no solo los niños sino también los adultos, invitarlos a conocerse y a compartir dentro de un barranco que fue algo de lo que hicimos en este ejemplo, permitió constituir y dar el pie inicial, yo diría, a algo que se llama la mesa de barranqueros que es una organización yo diría más bien orgánica que reúne a múltiples organizaciones de la ciudad de Guatemala y del país, de hecho, para poder avanzar en cambios más permanentes dentro del desafío enorme que es poder transformar la ciudad de Guatemala en la ciudad probablemente más verde de Latinoamérica. Esta agrupación de los barranqueros son distintas organizaciones que, bueno, de hecho, yo todavía soy parte de un grupo de WhatsApp que recibo maravillosos mensajes todos los días. Me encanta estar en el grupo porque si bien estamos desde Chile es muy inspirador ver cómo se han ido organizando y tienen nuevas en el fondo desafíos por delante. Se han agrupado por desafíos no solamente de la recuperación de los barrancos sino también como para poder conservar las aguas de la ciudad, ¿no es cierto? Para poder generar cambios de empoderamiento político también que es tan importante poder finalmente generar estos cambios a una escala mayor. Por lo tanto, si se dan cuenta la acción que se hizo en la ciudad de Guatemala si bien era muy sencilla esa táctica, lo que tenía como propósito no era simplemente que fuera una tarde de pasarlo bien dentro de ese barranco o en la jungla urbana. Tenía que ver con generar un cambio más profundo de largo plazo y en este caso tiene que ver con una gobernanza llamada la mesa de barranquero. El tercer caso que me gustaría mostrarles es en un país vecino también a Guatemala es el país de Honduras ¿no es cierto? Y es la ciudad de Conmayagua. ¿Qué pasa cuando por ejemplo tienes voluntad política y quieres construir nuevas cosas? Que es muy importante cuando uno tiene voluntad política puede construir nuevas cosas y aquí lo que puede que no tenga tantos recursos pero si tienes como la visión de lo que quieres el urbanismo táctico puede ser una muy buena forma para acelerar esos cambios. Esta es la ciudad de Conmayagua podría ser muy parecida a ciudades intermedias y pequeñas de Centroamérica ¿no es cierto? O Mesoamérica y lo interesante de este piloto de la ciudad de Conmayagua que de hecho estamos actualmente trabajando en el municipio de Conmayagua fue tratar de generar una experiencia piloto para poder visualizar el potencial que tiene la ciudad de generar mayor prioridad hacia una escala más humana o una movilidad más humana y no solamente centrar en el vehículo particular este es un piloto que se realizó fuera del hospital de la ciudad de Conmayagua llamado Muévete Conmayagua y si bien fueron pocos recursos los que se destinaron en este piloto fue alto el impacto en darnos cuentas con sensores muy sencillos y acá puede haber un componente más tecnológico en esta conversación cuando uno habla de medir el impacto que tienen estos pilotos uno puede abrir la gama de herramientas a múltiples formas de medir desde esas cosas tan sencillas como encuestar con las herramientas que les mostré anteriormente hasta cosas un poco más sofisticadas como por ejemplo estos sensores que se llaman Smart Cities and Kit son unos sensores que permiten medir las variables medioambientales que tienen estas acciones por ejemplo ¿qué pasa cuando uno peatonaliza una calle? ¿cómo se reducen las emisiones de CO2? ¿no es cierto? ¿cómo se reducen los niveles de material particulado? ¿cómo se reducen los niveles de ruido? todos esos datos uno los puede empezar a recopilar ¿no es cierto? recabar durante un ejercicio de urbanismo táctico para poder tener evidencia de generar un cambio por ejemplo si se fijan en este gráfico este es el material particulado que había en la zona cuando se realizó el piloto fíjense esta línea que hay acá que es una línea verde esa línea verde que está tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo son los niveles de material particulado sugeridos por la organización mundial de la salud y lo que están en pelotitas rojas y azulas son los niveles recabados en el ejercicio o sea claramente los niveles de material particulado están muy por sobre los niveles que la organización mundial de la salud sugiere para la ciudad de Conmayagua lo mismo con el ruido de hecho fíjense esta línea verde que está acá es la recomendación de la ONU y miren como lo ruidoso que puede llegar a ser la ciudad cuando uno prioriza el vehículo particular por lo tanto esos datos nos ayudaron de alguna manera a poder cambiar la mirada del problema cuando uno habla de movilidad en la ciudad y uno quiere solucionar el problema no simplemente tiene que ver con darle más espacio o más opciones a los vehículos para moverse sino que uno tiene que darle más opciones a las personas para que puedan elegir cómo moverse y eso significa por ejemplo que alguien podría decir yo me quiero mover en bicicleta y para eso necesito una buena ciclovía o yo quiero caminar y quiero tener una ciudad de 15 minutos poder llegar en 15 minutos a la gran parte de mi barrio caminando sin necesidad de subirme a un vehículo por lo tanto también tiene que ver con hacerse inteligente en el sentido de entender el problema estas tácticas ayudan a darte cuenta del problema y generar una estrategia de hecho hoy día en la ciudad de Conmayagua se está diseñando ya el primer plan de movilidad urbana sostenible en base a esta información de nuevo una acción de corto plazo pero para poder avanzar en un cambio de largo plazo el plan de Conmayagua de hecho es a 10 años es 2020 2030 son acciones de nuevo de corto plazo para generar un cambio de largo plazo entonces como ya nos quedan muy poquitos minutos tres reflexiones para cerrar y luego podemos dejar hay tiempo a preguntas u otras la primera es que estos ejemplos de urbanismo táctico son posibles de implementar y adaptar a distintas escalas en ciudades pequeñas en ciudades medianas ciudades de gran escala porque de alguna manera son acciones son acciones pilotos de hecho lo que uno mida y lo que uno levante como información en una acción tan sencilla como una táctica urbana puede servir como la evidencia para poder informar una política pública más de largo plazo o el diseño más de un cambio de largo plazo y para poder hacer eso no hay que hacer la acción en toda la ciudad lo que uno puede hacer es elegir un barrio en esa ciudad y en ese barrio elegir una calle o un parque o una sección pero lo que aprenda en ese lugar nos va a servir para fallar pequeño y aprender bastante rápido de lo que uno podría en el fondo replicar en otros lugares de la ciudad eso tiene que ver con planificar la ciudad en base a evidencia lo segundo que me gustaría compartir con ustedes como una reflexión es que debemos saber aprovechar a nuestro favor este momento único que es el COVID-19 tiene que ver con esa inteligencia de abrir los ojos decir bueno ok yo puedo ser capaz de liberar un cambio porque es el momento oportuno para hacerlo de hecho haciendo un ejemplo con un país vecino a Guatemala ¿no es cierto? bueno país vecino a Guatemala China ya muestro el ejemplo del país vecino en el caso de China por ejemplo si estamos hablando del caso del COVID fíjense lo que ha pasado con el COVID-19 en China cuando hubo un pic muy fuerte ¿no es cierto? de caso y esto y en China se logró aplanar la curva lo que ocurrió es que gran parte de las personas que se movían en transporte público antes del COVID hoy en día se están empezando a mover en transporte privado porque por el miedo a contagiarse en el transporte público ¿ya? de hecho durante un tiempo durante los primeros meses de marzo ¿no es cierto? y enero febrero marzo este es un gráfico que muestra la cantidad de ventas de automóviles en China hubo un crecimiento negativo de ventas de vehículos en China pero ya rápidamente se empezó a recuperar esa venta de vehículos a medida que se empezaron a hacer los desconfinamientos se empezaron a levantar las cuarentenas por lo tanto el tiempo que hay para poder generar esos cambios oportunos es una ventana de tiempo acotada de hecho este es el caso de Guatemala pero podría ser perdón el caso de Honduras pero podría ser Guatemala cuando la curva del COVID en el fondo se logra aplanar de hecho muchos de los países hoy en día todavía están subiendo en su curva pero si se logra aplanar quiere decir que el espacio de tiempo que hay para poder actuar frente a estos cambios no es mucho lo que se ha visto en Alemania lo que se ha visto en Bogotá lo que están haciendo quizás ciudades en Latinoamérica que generan cambios con tácticas hoy es porque están aprovechando el momento para poder hacer esas acciones que tanto a veces nos cuesta pensar y por último lo que la historia nos ha enseñado es que lo que se necesita realmente para poder generar estos cambios es un pequeño grupo de innovadores llámenlos ciudadanos inteligentes ciudadanos empoderados pero es un grupo reducido de personas que puedan demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera distinta y cuando esas acciones distintas se convierten en la corriente dominante los cambios empiezan a ocurrir mucho más rápido de lo que uno podría pensar quizás simplemente me gustaría terminar con la idea de que para ser una ciudad inteligente tenemos que darnos el permiso para hacer esos cambios que son tan necesarios eso eso me gustaría compartir hoy día con ustedes muchas gracias por la invitación a presentar y quedo atento si es que hay alguna pregunta algún comentario a ver si lo podemos resolver que no si no si no se hagan que no y que no se hagan todo que no si no todo lo podemos Gracias. 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 Bueno, no sé si hay alguien que esté conectado todavía porque yo estoy teniendo un problema de saber si es que hay alguien conectado. La ciudad inteligente no nos está ayudando desde la conexión, pero veo que desde aquí, desde los comentarios, hay dos preguntas. Dice arquitecto Jorge Largo. Dice, creo que el calvo. Yo creo que eso se refería al inicio de la presentación. ¿Qué será lo inteligente? Pero después está Alejandro García Rodríguez. Dice, muy buena presentación. ¿Hay algún ejemplo de movimiento ciudadano que haya impulsado una acción en esta ventana? Porque todas las acciones que se ve se han tomado, vienen de las autoridades. Porque todas las acciones que se ve... Ah, claro. Bueno, sí, hay muchas... Para responder a Alejandro, hay muchas acciones que se han impulsado desde la ciudadanía. Yo cuando mostraba el ejemplo de que esto hace muchos años había partido en Países Bajos o en... Claro, en el norte de Europa, esos eran movimientos ciudadanos. No eran más bien como las autoridades las que lo provocaban, sino que eran organizaciones ciudadanas. En el caso de Chile, para hacer algo más concreto y un ejemplo más reciente, hay un muy buen ejemplo de un proyecto de urbanismo táctico, muy inteligente de alguna forma, llamado el Mapocho Pedaleable. El Mapocho es un río en la ciudad de Santiago. Y ese río probablemente lleva agua en todo su cauce, yo diría como, no sé, cuatro días al año en todo su cauce. Quizás menos, porque cada vez llueve menos, por lo tanto, 360 días del año es un río con muy poca agua. Por lo tanto, el cauce está prácticamente sin agua. Lo que da la oportunidad de hacer cosas en ese cauce. Y este es un proyecto muy interesante que ha promovido hacer ciclovías y parques adentro, o zonas caminables adentro del cauce del río. Partió totalmente desde un movimiento ciudadano, desde algunos estudiantes que se organizaron y se sumaron con distintas organizaciones ciudadanas y generaron un cambio a nivel más político, logrando validar un proyecto a nivel de ciudad. Sí. Así que no sé, eso quizás responde Alejandro. Me están llegando mensajes como por interno de gente muy buena que me está escribiendo, pero por WhatsApp, porque por acá no me llegan muchos comentarios. Y como todavía nos quedan diez minutos, voy a aprovechar de responderlas. Por ejemplo, una gran amiga, Nino Matute, que estuvo mucho tiempo ahí como directora ejecutiva de la Fundación Crecer Guatemala. Dice aquí, ¿cómo debemos afrontar el reto del cambio como ciudadanos cuando no contamos con la voluntad política? Sí, ese es un desafío enorme porque yo mostré tres ejemplos, ¿no? Mostré un ejemplo donde había voluntad política, que era el caso de Conmayagua. Mostré un ejemplo también del caso de Panamá, donde había voluntad política. Mostré el caso de Guatemala, y probablemente ahí Nino lo sabrá bien, es que ahí nos costó encontrar esa voluntad política para poder generar un cambio en el caso de los barrancos. Yo quizás te respondería, Nino, como desde también lo que hicimos en esa acción, que es buscar alternativas. No quedarse con un solo plan, sino tener un plan B. Porque originalmente las tácticas para barranquear, que yo mostré en el ejemplo de la presentación, tenían un propósito súper específico de recuperar el espacio público de las calles cercanas a los barrancos. Y finalmente terminamos actuando totalmente distinto. Nuestro plan B se fue al interior de los espacios de los barrancos. Lo que lo hizo mucho más interesante, yo creo. Entonces quizás el reto como ciudadanos es no tener solamente un molde de galletas, ¿no? Como tratar de buscar las mayores alternativas posibles, como más de un plan. Porque, claro, cuando no hay voluntad política probablemente se nos va a frenar un plan. Y eso no significaría necesariamente quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, no seguimos. Buscar, darle, decimos como darle una vuelta de tuerca al problema. Y quizás buscar más de una alternativa. No sé si se responde un poco la pregunta de Nino. Bueno, qué pena, Javier, pero ya ahorita estamos. Ahí está Claudia. Yo no sé si estoy haciendo un monólogo. No, no hay nada que decirle. Y yo decía, qué pena. Pues la verdad que la tecnología y no sé por qué cámara no, bueno, no podíamos. Pero le voy a leer una pregunta. Dice, ¿cómo debemos afrontar el reto del cambio como ciudadanos cuando no contamos con la voluntad política? Claro, esa es la que yo, no sé si se escuchó, pero la acabo de responder. Esa es la que acabo de responder. Claro, que la envió Nino Matute. Ah, sí. Preguntan, tomando en cuenta que tanto la autoridad municipal como la ciudadanía son actores relevantes en el proceso de hacer ciudad, en tu opinión, Javier, ¿a quién debe llegar primero el mensaje y por qué razón? Ajá. Ya sea al municipio o a la ciudadanía. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo a quién debería llegar primero el mensaje? Mira, la verdad que no sé si hay como un orden para eso. Yo no sé si hay un orden, pero siempre es muy bueno que la ciudadanía al menos se invite desde el principio. Porque, ¿qué ocurre muchas veces con los planes de la ciudad? Cuando, en general, la regla es que la ciudad se planifica entre expertos, como entre cuatro paredes. Por lo general, quienes planifican la ciudad o la diseñan no son los vecinos, no son los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Para qué los vamos a invitar a ese proceso? Si, en el fondo, no saben de los problemas. Eso es lo que estoy diciendo un poco irónico, ¿no? Porque, ¿por qué invitar a la ciudadanía a solucionar un problema en la ciudad o invitarlos a planificar? Si, en el fondo, los expertos que estudiaron en la universidad, etcétera, deberíamos hacerlo solos. Esa es una receta muy compleja de seguirla replicando hoy en día en la ciudad porque la ciudadanía, finalmente, igual se están despertando por un cambio. Cuando uno ve los descontentos sociales que hay en la ciudad es porque mucha gente se da cuenta que puede entregar mucho más, ¿cierto? Puede ser mucho más potente el cambio de la ciudad si es que nos invitan a participar desde un comienzo. Por lo tanto, es muy deseable que la participación ciudadana se haga desde el principio de los proyectos porque, de esa forma, finalmente, tienes a muchas más personas sumando a tu favor. Si tú dejas como último invitado a la conversación de un proyecto urbano a la gente que vive en el lugar donde se hacen los proyectos, probablemente te lo van a destruir o probablemente no lo van a mantener de la forma que tú quieres que lo mantenga. Probablemente el costo para ti como municipio va a ser mucho más alto porque no tuviste a la ciudadanía como un aliado, como un socio. Por lo tanto, yo, al menos desde Ciudad Emergente, intentaría siempre de buscar las formas, aunque puede que suene como que nos vamos a demorar más en hacerlo, buscar las formas de involucrar desde los primeros pasos a la ciudadanía. Y por eso el urbanismo táctico puede ser tan útil porque es un ejercicio de prueba, es como una suerte de ensayo antes de destinar grandes recursos en la solución definitiva. Perfecto. Siguiente pregunta dice, según tu experiencia, los espacios públicos con esta pandemia cambiarán, pero ¿habrán otros cambios? Uf, muchos cambios yo creo. Sí, o sea, se ha hablado, se ha discutido mucho, no sé cuánto tú has participado ya de todos los seminarios que uno podría imaginarse que ahora van con apellido en tiempos de COVID-19. Yo creo que hay cambios en todas las dimensiones posibles, desde cómo uno usa los espacios públicos, como que eso se ve amenazado, ciertamente se ve amenazado. Pero cambios en la forma como las personas trabajan, cambios en la forma como las personas viven, ¿no es cierto?, cambios en la habitabilidad de la ciudad, cambios en la forma de producción de los alimentos, cambios hasta como desde cosas tan complejas como desde la, no sé, desde el sistema de pensiones en las ciudades. De hecho, yo creo que al menos en el caso de Chile se ha provocado una conversación de cambio en todas las dimensiones, más allá de los espacios públicos. ¿Por qué? Es porque no hemos dado cuenta, al menos con el tiempo del COVID, y no sé si me estoy yendo para otro lado con la pregunta, pero yo creo que el COVID ha abierto un espacio para darnos a pensar la importancia de tener un Estado que nos apoye. Como desde una mirada, alguien podría decir, ah, pero qué socialista el punto de vista. Sí, es como una mirada como más desde, del rol que tienen finalmente los Estados de contener y de solucionar problemas que son de todos. Porque hoy en día igual hemos, al menos muchas ciudades de Latinoamérica, han adoptado ciertos modelos de privatizar gran parte de las infraestructuras o de los espacios públicos. Y nos damos cuenta de que finalmente, si es que cada uno trata de solucionar su propio problema, no podemos llegar a una solución que sea rotunda para todos. Por ejemplo, los sistemas de salud, ¿no es cierto? Hoy en día ha sido clave darnos cuenta que si no hay un buen sistema de salud para todas las personas que viven en ciudades, es muy difícil solucionar el problema del COVID-19. Entonces, el rol finalmente de lo público tiene una relevancia mucho más grande de la que jamás habríamos imaginado. Y eso significa repensar lo público, repensar los espacios públicos, pero repensar el rol de lo público en general en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, es una conversación que, claro, en los tres minutos que nos quedan, yo creo que no la vamos a lograr. No, bueno, tranquilo porque pues con el problemita que tuvimos tenemos el tiempo. Lo importante es que vamos a contestar las preguntas que teníamos. Así que no te preocupes, Javier. Ya, perfecto, Claudia. Mira, me llega también aquí un comentario tal cual como el de Nino de Rafael Valladares de Honduras. No sé si le llego también por ahí a ustedes. Sí, también tengo otro que se lo leo, no sé si ya lo vio. Dice, muy buena la presentación. ¿Hay algún ejemplo de movimiento ciudadano que haya impulsado una acción en esta ventana? Porque todas las acciones que se ven se han tomado y vienen de las autoridades. Sí, perfecto. Sí, de hecho, esa pregunta la respondí yo solo. No sé si Alejandro la escuchó. Ajá, no, ahí estaba. No sé si le damos. Esa es la que tengo en pantalla. Claro. Sí, esa respuesta Alejandro García la puedo resumir brevemente. Pero les comenté que sí hay muy buenos ejemplos de cambios desde la ciudadanía, desde organizaciones de movimientos ciudadanos. De hecho, le comentaba antes de que te aparecieras en pantalla, Claudia, el caso de este proyecto en el río Mapocho, en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Recuerda que estaba hablando un poco de esta idea que nació de poder recuperar el río desde un movimiento ciudadano que inspiró finalmente un cambio en la política pública. O sea, hay ejemplos muy interesantes de organización ciudadana. De hecho, el mismo ejemplo que yo les mostré de las tácticas para barranquear también nace de una agrupación vecinal. De hecho, los vecinos que se reúnen en torno a la jungla urbana es una agrupación ciudadana, finalmente. Que buscan empezar a generar un cambio y eso no viene desde la autoridad necesariamente. Viene desde personas que se despiertan por un cambio, ¿no es cierto? Hay bastantes ejemplos, sí. Ok. Bueno, yo en El Salvador, estoy en El Salvador, pero he visto ejemplos que usted puso de Panamá, de Guate. Del país no hay ninguno. ¿De cuál? ¿Perdón, de El Salvador? Sí, ¿De El Salvador? ¿De El Salvador? Mira, buena pregunta. Yo no sé, yo al menos no, claro, lamentablemente no manejo tantos ejemplos como los que me gustaría, pero tendría que buscarlo y queda quizás como un pendiente para mí para poder investigar un poco más. Lo que también abre una ventana de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos cosas allá? Claro, quizás en el momento de decir, ¿cómo uno podría llevar quizás alguna de esas acciones o metodologías a El Salvador? Sí, lo que pasa es que hay también gente conectada de la PAMS y me están diciendo si de El Salvador conocías algo, pero igual sí hay espacios que hasta hace poco se han comenzado a rehabilitar, se puede decir revitalizar. Entonces, pero sí. Perfecto. Mira, si la persona de El Salvador está ahí conectada y dígale que en la página Ciudad Emergente hay una página de contacto y ahí que nos escriba a ver si podemos hacer algo entretenido. Perfecto. Perfecto. Bueno, Javier, no sé si algo más, lo que nos piden es tus contactos para poderte pues mandar algún correo o por qué medio pueden hacerte el contacto. Claro. A ver, es muy sencillo entrar al contacto de Ciudad Emergente en todas las redes sociales es arroba Ciudad Emergente. Es bastante sencillo. Así que si es que nos contactan desde Ciudad Emergente me llega directamente a mí. Mi correo es bastante sencillo. Mi nombre es javier arroba Ciudad Emergente punto org de organización. A veces algunos lo escriben con punto, otro punto, pero es punto org. Y claro, y en la página de Ciudad Emergente punto org hay un hay un hay un hay un link de contacto y ahí nos pueden escribir y podemos compartir quizás más conocimiento de algunos proyectos en particular que alguno de ustedes le haya interesado. Y felices de poder, claro, no sé, abrir nuevas oportunidades de alguna iniciativa que se pueda hacer en la zona, en la región. Perfecto. Bueno, gracias Javier por toda, por toda esta valiosa información. La verdad que de las que ha sido bastante demandado. demandado. Lástima tuvimos ese inconveniente, pero creo que ha sido muy valioso todo lo que nos nos ha presentado a nuestras audiencias. Les seguimos invitando a las siguientes reuniones que tenemos el día de mañana y pasado mañana. Todavía faltan muchas conferencias. Gracias, que visiten los stands en los pabellones que tenemos. Y a usted, Javier, gracias por participar y recibir la invitación de parte de Expo Construir. Muchas gracias, Claudia. Y gracias a todos los que se conectaron y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Igual y pasen buena tarde. Ya, que estén muy bien. Chau, chau.